Hola a todos, soy Arrael y bienvenidos a la review mensual del manga de Joseki no Kuni, esta vez con el capítulo 94. Antes de ir de lleno con el capítulo del día de hoy, les recuerdo que la versión física de Joseki no Kuni está disponible en la tienda virtual de Sentai Field Wars. Al reproducirlo encontrarás los 12 capítulos en su idioma original, como también con doblaje inglés y español latino. También cuenta con subtítulos al español, si quieres obtenerlo, el link está en la descripción. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. El capítulo comienza justo donde finalizó el anterior. Fosofilet en una forma que es la réplica exacta de Adaman se lanza a atacar a Adaman con la intención de romperlo. Pero no hará falta que llegue hacia él, porque sus palabras acaban de hacer que literalmente Adaman se quiebre. La cabeza de Adaman se va agrietando ante la sorpresa de Fosofileta, la cual con sus palabras rompió a Adaman. Finalmente es el humano perfecto. Adaman con una sonrisa le dice a Fos. He estado esperando tanto tiempo para que un humano me dejara saber que mi trabajo estaba hecho. Gracias. Y por favor, toma mi ojo derecho. La cabeza de Adaman se rompe en muchas partes y su ojo derecho termina cayendo al suelo. Aun cuando Adaman se está volviendo triza, sus palabras continúan. Y ahora deberás orar de corazón. Por la felicidad. El manto de Adaman se llena de piezas, las cuales terminan volviéndose polvo. Ese ojo derecho rueda hacia Fos, la cual finalmente recoge el ojo. De repente una presencia muy pálida llega al escenario. Fos voltea a ver quién es y era nada más que el príncipe Ashmea. El cual está en lo que podríamos decir su forma demoníaca. Con los ojos en blanco y un tercer ojo en su frente. Hasta incluso Fosofileta le pregunta a Ashmea si realmente es él. Ashmea señala hacia Fos y luego abre la palma de su mano como si quisiera algo que tiene Fos. ¿Acaso será el ojo derecho? Es lo que se pregunta Fos. La cual le dice a Ashmea. ¿Todo este tiempo estuviste esperando esto? El rostro sonriente de Ashmea no cambia. Sin embargo su tercer ojo se abre mucho más. Ashmea alza su brazo con la intención parece ser de atacar a Fos. Fos que continuaba arrodillada se prepara para defenderse. Agarra su arma y la tira directamente hacia Ashmea. Su extensión de oro le ayuda a llegar al pecho de Ashmea. Sin embargo al final lamentablemente no terminará llegando. Ashmea detiene el ataque con su mano. Y empieza a hacer que el arma puntiaguda que le lanzó Fosofileta empiece a desmoronarse. Y finalmente Fos es retirada del recinto. Con una ferocidad que hace que su cuerpo rompa las ventanas. Fos sale volando hacia el campo. Y parece ser que no tendrá tiempo para reponerse. Ya que Ashmea se acerca rápidamente a ella. Y de su mano un resplandor hace que el cuerpo de Fosofileta salpique. Fos cae al césped y el ojo derecho se queda rodando. Fos ve que es aparte de Adaman de Estella. Hasta incluso ella dice. Felicidad. Sí. Quiero felicidad. Fos finalmente consigue el ojo derecho de Adaman y se lo pone. Ashmea solamente se digna a sonreír. Mientras Fosofileta en su lado derecho acomoda el ojo. En ese momento el príncipe Ashmea o más bien Enma desaparece de la vista de Fos. La cual se pregunta a dónde se ha ido el príncipe Lunario. Ella no sabe lo que acaba de ocurrir. Sin embargo quiere pensar de que Ashmea se acaba de retirar. Y ahora Fos tiene el camino libre para rearmar a sus compañeras de la tierra. Sin embargo al momento de regresar al recinto ya no encuentra las partes polvosas de Adaman. Fosofileta se pregunta por la ubicación de Adaman y también por la ubicación de sus compañeras destruidas. Todo acaba de ser limpiado y Fos parece ser que tiene una idea de lo que acaba de pasar. Ella se dirige al mar y se repite varias veces. Se han ido, se han... Incluso en su mente hay una idea de lo que pudo haber pasado. Fosofileta empieza a pensar que los Lunarios se llevaron a sus ex compañeras de la tierra. Adia, Alex y Benito que la acompañaron y por supuesto al Sensei Adaman. Partieron a la luna dejando a Fos atrás. La encontramos cabizbaja pero de repente levanta su mirada hacia el mar. Y ve una ciudadela. Digamos una muy geométrica. Fos no puede creer lo que está viendo y se empieza a sobar uno de sus ojos. Algo extraño está pasando con su visión. Fos tratando de limpiarse los dos ojos dice. Algo funciona mal. Aunque me los tape, puedo verlo. Pero, ¿por qué? Fosofileta a pesar que se tapa los dos ojos puede ver muy bien lo que está ocurriendo. La ciudadela geométrica termina siendo destruida por una lluvia de meteoritos. Y la explicación de lo que acabamos de ver es la siguiente. Este planeta fue destrozado seis veces por meteoritos hace una gran cantidad de tiempo. Y justo en este momento que Fos se lamenta. Están empezando a ocurrir grandes cosas entre las gemas de la luna. Y bueno, de esa forma terminamos el capítulo del día de hoy. El cual pues entraría en nuestro listado de los más impactantes. Porque ese factor se hace presente en este capítulo. Sobre todo en el tramo final. Pero iniciamos con la Fosofileta humana. Porque si, ya es una humana totalmente. Luego de pues obtener la última pieza que pues terminó siendo Shinja. Fos Adaman sale al ataque contra Adaman. Pero al final eso no hará falta. Ya que sus simples palabras hacen que Adaman obedezca y se autodestruya. El ser más indestructible de la tierra acaba de ser totalmente destruido. Solamente con simples palabras de un humano. Y por supuesto nos referimos a Fos. Pero bueno, al menos Adaman se va feliz. Ya que pues parece ser que esperaba este momento. Su trabajo ya está hecho y es momento de despedirse. No sabemos si lo volveremos a ver. Ya que no se volvió pieza. Sino que prácticamente su cuerpo ahora es polvo. Y el último regalo que Adaman le da a Fosofileta es su ojo. El cual será muy importante en el tramo final de este capítulo. Fosofileta por supuesto recoge el ojo. Sin embargo en ese momento el príncipe Shmea. O más bien Edma llega al recinto. Y parece ser que quiere el ojo derecho de Adaman. Pero Fosofileta no se lo dará. Y se lanza al ataque. Sin embargo sabemos lo OP que está Shmea. Y pues este termina librándose fácilmente de Fosofileta. La cual pues en ese momento lo único que puede hacer es ponerse ese ojo derecho. A ver qué pasa. Lo que ocurrió es que Shmea desapareció. Y Fosofileta tenía el camino libre para reconstruir a sus compañeras. Como también Adaman. Sin embargo parecía ser que los lunarios habían hecho una limpieza muy rápida. Y se terminaron llevando tanto a las gemas de la tierra. A las gemas de la luna. Y a Adaman. Parece ser que la costumbre de traicionar a Fosofileta aún no termina. Y pues acaba de volver a ocurrir. Fosofileta cerca al mar se rinde. Pero de repente pues empieza a ver una ciudadela geométrica nada detallada. Y Fosofileta no puede creer lo que está viendo. Incluso cuando se tapa los ojos aún puede verlo. Y por supuesto nos referimos a la ciudadela. La cual pues termina siendo destruida por una lluvia de meteoritos. Suponemos que ella es la única que puede ver este evento. Ya que pues la página final pues nos muestran a una Fosofileta agarrándose la cabeza. Pero pues vemos el mar y no hay ninguna ciudadela. Realmente esto parece una alucinación. Producto del ojo derecho. El cual pues estaría mostrando quizás el pasado mismo del planeta tierra. Aunque algo me dice que igualmente pasarán muchos años. Porque realmente esta historia en sí abarca muchos años. Y de por sí capaz van a ocurrir más años de soledad para la pobre Fos. La última leyenda que se lee en este capítulo es que. Algo grande está ocurriendo en la luna con las gemas lunares. Así que pues ese tema será para explorar en el próximo capítulo. Ahora vamos con los pronósticos. Supongo que Fosofileta con el ojo de Adamant. Pues está dando un viaje místico al pasado con muchos flashbacks. Lo cual pues en sí es muy importante para saber más del pasado de la tierra. Como también de la creación de Adamant. Yo quisiera pensar que eso va a ocurrir. Sin embargo también está la leyenda de las gemas de la luna. Lo cual me hace suponer que volveremos a ver a la gemela batista. A Yellow Diamond. A Gose. Y por supuesto a Kengor. Ahora lo único que hay que hacer es esperar hasta el capítulo 95. Lo cual pues en sí nos acerca más a llegar a la meta de los 100 capítulos. Lo cual en sí es una gran meta para su autora Haruko Ishikawa. Ya que pues tener un manga de lanzamiento mensual. El cual pues pase los 100 capítulos. Es algo que aplaudir. Además quisiera que siga un poco más en el 2021. Lo cual pues en sí es un falla a mis predicciones. Donde dije que iba a terminar este 2020. Aunque creo que todos estamos de acuerdo. Que queremos más José Kinokuni. Yo por ahora me despido. Suscríbanse al canal. Como también activen la campanita. Para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos. Mi nombre es Azrael. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!